Con tu pollera que vuela, bailo estas ambas sin prisa Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios nos besa el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios nos besa el viento Esta zamba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer mesando entre tus brazos Y no resisto a acercarme Hacia tu cuerpo que huele A una florcita del pago Que entre los montes florece A una florcita del pago Que entre los montes florece Sigue girando la zamba Sigo asentado en tu pecho Te enredo con mi pañuelo Me enredas con tu silencio Te enredo con tu silencio Esta zamba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer mesamba entre tus brazos Te enredo con tu acuarela ¡Gracias a todos! Gracias.